Bueno, Johnny, primero te saludo, te agradezco, y bueno, te pregunto, ¿cómo se vive en estas horas de River otra vez en la primera? Sí, la verdad que muy contento de haber cumplido el objetivo, así que ahora se comienza una nueva evolución, una nueva etapa, contento de volver a ver a mis compañeros y ahora arrancar la pretemporada como con muchas ganas y hacer bien las cosas en el torneo que se aproxima. ¿Una etapa donde se va a poder jugar con menos presión? No sé si menos presión, acá la presión siempre de ganar, de ser protagonista, la misma, así que, bueno, por suerte este grupo está acostumbrado, trataremos de hacer bien las cosas, de pelear el torneo, sabemos que necesitamos sumar, hay que prepararse bien y bueno, contento de haber vuelto a la primera división y de afrontar lo que se viene. Te preguntaba esto porque si bien River siempre demanda resultados, algunos compañeros tuyos, fundamentalmente los más jóvenes, me decían que sentían que habían crecido de golpe con el año que tuvieron que afrontar. Sí, seguro, un año por ahí con algunos altibajos y demás, pero en cuanto a lo emocional sirvió mucho también, una nueva experiencia para todos, como me remarcaste de los más jóvenes, creo que le ha servido bastante este torneo, el pelear siempre de abajo, el responderle a Matías cuando nos necesitó, así que bueno, fue un crecimiento importante para ellos. Te hago la última y te dejo hablando con Pablo Ferreira y Marcelo López que están en el piso. ¿Cómo repercutió en el grupo y cómo tomaste vos la salida de dos jugadores referentes, como el Chori Domínguez y Fernando Cabenagui? Sí, si bien, como se dijo, fueron decisiones técnicas y de diligencia tal vez, no sé, pero bueno, uno por ahí no pudo opinar mucho, sí, como compañero y jugador, y nos han blindado muchísimo, fueron clave para que River vuelva a la A, así que de este lado agradecido por el trato que ellos tuvieron con nosotros, con el plantel, y bueno, ahora le deseo a uno lo mejor donde le toque jugar, ¿no? Pablo Marcelo, pueden dialogar con Jonathan Maidana. Jonathan, ¿cómo te vas? Y siguiendo la línea de esta pregunta que te hacía Javier con respecto a las salidas de Domínguez y de Cabenagui, ¿qué es lo que les aportó a ustedes la aparición de David Treseguet en el plantel? Sí, ¿qué tal? No, mucho, mucho, ¿no? Experiencia, nos aportó también su tranquilidad, su forma de pensar, los goles que trajo para el plantel siguieron de mucho también para la vuelta de River, así que bueno, es una voz de mando que queda ahora en el equipo y seguramente para los más jóvenes y todo el plantel va a ser de mucha ayuda y hay que tratar de escucharlo a David, también está a Poncio, hay muchos, hay bastantes jugadores que son importantes para el plantel. No sé si han hablado sobre este tema, Jonathan, pero bueno, vos algo hacías referencia recién junto a Poncio, son los de más experiencia, se habla mucho en el ambiente River y a nivel periodístico que Almeida y River se empieza a preparar a partir de girar en torno a la figura de David Treseguet, obviamente por su prestigio. ¿Se ha hablado algo de si va a ser el capitán? ¿Vos algo hablabas recién respecto de lo importante que es en el grupo? Sí, no, la verdad que no se habló nada, eso obviamente lo decidió a Matías, pero creo que entre ellos dos, Vega o alguno más estará el tema de la cinta, son los jugadores por ahí de más jerarquía, más experiencia y lo que van a llevar este equipo adelante, así que bueno, a quien le toque seguramente estará bien representada la cinta capitán y de nuestro lado tratar de apoyar y escuchar a los referentes en este caso. Jonathan, vos al pasar mencionabas algunas de las cuestiones que tuvieron que vivir a lo largo de este año tan particular, con River en la primera B nacional, ¿qué fue lo peor y qué fue lo mejor que te tocó vivir a vos, específicamente a lo largo de toda esta campaña? No, lo peor por ahí fueron algunos resultados que en su momento no hubiesen permitido estar mejor en la tabla o por ahí el anteúltimo partido donde se perdió un partido y la verdad que el equipo parecía que se veñaba el mundo encima, porque faltaba una fecha y estábamos muy complicados y después con la derrota de Central, creo que fue, volvimos a confiar y saber que teníamos una nueva chance y no podíamos desperdiciarla. Y después lo mejor, obviamente, el partido final de local, donde nos tocó definir y poder volver a River a la A, que era lo que todos queríamos, así que más o menos uno de los puntos que uno vivió. Jonathan, bueno, vos tuviste la chance de jugar en la primera división, te tocó el año pasado jugar en la B nacional, vimos lo duro y complicado que era ese campeonato, de hecho hasta la última fecha todavía no estaba conseguido el ascenso, seguidas a situación de Central que vos hacías referencia. Respecto del tema futbolístico, teniendo en cuenta que no hay grandes apariciones hasta aquí en el plantel, ¿qué pensás que podrá desarrollar este equipo de Almeida en primera división que tal vez no podía hacer en la primera B nacional a partir de que uno imagina, supone, viéndolo de afuera, es mucho más luchado? No, seguro que ahí va a haber que trabajar muchísimo, en la primera división puede ir la exigencia, uno las tiene que elevar para estar al nivel de todo el fútbol argentino, que bueno, va a ser complicado, pero a la vez también son equipos que a uno por ahí a veces lo salen a atacar, a jugar, hay más espacio, y uno aprovechando eso y trabajando, podríamos sacarle, no ventaja, pero es una de las cosas que este equipo por ahí puede aportar, como dijo Matías, que era un equipo rápido, agresivo y los partidos por ahí en primera son más abiertos y va a contribuir a todo eso, así que hay que prepararse igual, muchísimo, porque hay muchos jugadores de gran calidad, de gran jerarquía, y acá creo que donde te equivocás sí que la pagas caro, así que hay que prepararse para todo eso. A propósito de esto que mencionás, de buscar el equipo rápido y muy activo, por ese lado hay que encontrar la explicación a la presencia de tantos jóvenes en el plantel, ¿de esa manera lo analizás vos en esta búsqueda de Almeida? Sí, bueno, jóvenes por ahí que le han tocado volver al club, Casoranzini, a Franchino y varios chicos más, que veremos qué es lo que decide el cuerpo técnico, pero sin duda que le van a aportar un toque de fútbol, sobre todo a Manu, así que, bueno, veremos como dije antes, Matías decidirá quién se quedará, quién no, pero bueno, jugadores jóvenes con muchas ganas, ganas de hacer las cosas bien, y sin duda que le van a aportar una buena cuota de fútbol a River, ¿no? Jonathan, hoy te toca estar de la verdad en frente, pero fuiste compañero de Riquelme en Boca, obviamente todo el ambiente futbolístico, se refirió a la salida extraña que tuvo Riquelme del CNI, ¿y vos cómo lo viste desde la verdad en frente, como te decía recién? No, por ahí como opinan todos, ¿no? Se pierde un jugador que le da mucha alegría al fútbol argentino, de los mejores representantes del país, y bueno, sin duda que se lo va a extrañar, pero bueno, también hay que respetar una decisión, más allá de jugar, creo que está la persona también, y hay que respetar eso sobre todo, y si él se siente cómodo de esa manera, desde mi humilde lugar, hay que tratar de respetar eso, ¿no? ¿Cuántas veces en este pasaje, en estos meses, te han planteado ahí en River, las ganas, el deseo de volver a vivir los Boca River? ¿Ya se está palpitando lo que será en este campeonato? Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que un Boca River se extrañaba, todo el fútbol argentino, creo que son partidos únicos, porque bueno, en lo personal me tocó la posibilidad de vivirlo, y sí, obviamente es uno con muchas ganas, ahora se vuelve a jugar, y bueno, hay que prepararse bien, van a hacer partidos duros, pero lindo a la vez, así que bueno, por suerte volvió, creo que un poco la alegría, si por así decirlo, pero bueno, ansioso y esperando ese partido.